Música Jueves 23 de diciembre Del Evangelio según San Lucas capítulo 1 versículos del 57 al 66 Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo Cuando sus vecinos y parientes enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia Se regocijaron con ella A los ocho días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre Pero la madre se opuso diciéndoles No, su nombre será Juan Ellos le decían Pero si ninguno de tus parientes se llama así Entonces le preguntaron por señas al padre Cómo quería que se llamara el niño Él pidió una tablilla y escribió Juan es su nombre Todos se quedaron extrañados En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua Recobró el habla y empezó a bendecir a Dios Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y de toda la región montañosa de Judea Se comentaba este suceso Cuando se enteraron de ello se preguntaban impresionados ¿Qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Dios ha decidido que ha llegado ya a la plenitud de los tiempos y empieza a actuar La voz corre por la comarca y todos se llenan de alegría Los vecinos se preguntan qué será de este niño Juan será grande durante este tiempo de adviento Hemos ido leyendo pasajes que se cantan las alabanzas de este personaje Él será testigo de la luz Voz que clama en el desierto y preparará los caminos del Señor Él creará un grupo de discípulos que luego orientará hacia Jesús Predica la conversión y anuncia la inminencia del día del Señor Su nombre será Juan Que significa gracia de Dios o favor de Dios o misericordia de Dios El nombre para los judíos tiene mucha importancia Nadie en la familia se había llamado así Dios sigue caminos siempre sorprendentes La figura de Juan nos invita también a nosotros a la conversión A volvernos hacia ese Señor que viene a salvarnos Y a dejarnos salvar por él La voz de Juan en este adviento nos invita a la vigilancia A no vivir dormidos, aletargados Sino con la mirada puesta en el futuro de Dios Y el oído puesto a escuchar la palabra de Dios Haciendo nuestras las súplicas que el Apocalipsis pone en boca del Espíritu Y la esposa Ven Señor Jesús Una de las señales de la cercanía de una Navidad Según el corazón de Dios Sería la que anuncia Malaquías La reconciliación entre los padres y los hijos Entre los hermanos, entre los vecinos Entre los miembros de la comunidad Esa es la mejor preparación para una fiesta Que celebra que Dios se ha hecho Dios con nosotros Y por lo tanto nos invita a ser nosotros con Dios Por una parte y nosotros con nosotros Por otra, porque todos somos hermanos Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de Youtube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones